¿Sabes cómo se forma la pasiva en español o no? Yo doy un beso, un regalo a mi novio. Bueno, sería un regalo es dado por mí a mi novio. Bueno, se forma, la forma verbal de pasiva se forma con, si esta está en presente, se pone el verbo ser en presente, presente, más el participio del verbo, de doy, dado. ¿Vale? Pues en inglés es lo mismo. I give my boyfriend, en inglés es que se pone el indirecto antes que el directo, a present. Lo que es el complemento directo pasa a ser el sujeto, a present, y ahora viene lo bonito. El verbo está en presente. ¿Cómo es el presente? El verbo to be para un regalo. Is, presente, is. Y ahora el participio de give, ¿cuál es? El participio es la tercera columna. Is, given, 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 puedes poner el complemento agente, is, given. Es dado a mi novio, por mí. Introducido por buy, que significa lo mismo que por. ¿Vale? Otra. Sheets. A pizza. A day Vamos a poner mejor Every day Ella se come una pizza todos los días A pizza Que es el complemento directo Pasa a ser sujeto Y ahora El presente del verbo to be Is Y el participio de it It By her Por ella, aquí se usa el objeto No el sujeto, no se puede poner by she Every day O every day Si el verbo está en pasado Es igual, por ejemplo Pero el verbo to be Se pone en pasado I ran Five kilometers Yesterday Five kilometers El verbo está en pasado Yo corrí ¿Cómo sería fueron? Where Porque está en plural Where Run El participio de run Es run, run, run Were run By me Yesterday Otro ejemplo de pasado You Bought A car Sería A car Was Bot Que el participio es bot también By you Toma Fasi Fasi o no Lo ves fácil o no ¿Verdad? Que feliz soy ¿Por qué? ¿Por qué he F85 ¿Por qué he Can Talin Gracias.